Comunicado de la directiva de los Tigres, acatamos las sanciones deportivas y económicas emitidas a nuestro jugador Nahuel Guzmán y a la institución. A la par de las sanciones dictadas por la Comisión Disciplinaria, Tigres aplicará sanciones con base en nuestro código interno, además de una multa económica al futbolista. El recurso de la multa será entregado en conjunto con Fundación Tigres a Crecer AVP, asociación civil que promueve programas educativos para la paz en escuelas primarias y secundarias, atendiendo a 1.400 niños y niñas. Los programas que se atenderán serán PazArte y Escuelas sin Violencia, que pretenden reducir la violencia en las aulas escolares de Nuevo León por medio del juego y la educación. Nahuel promoverá una cultura de paz acudiendo a las aulas a platicar con los estudiantes. Bueno, pues ahí está la sanción. Como dijo Claudia, con las Nahueladas va a ir a enseñarle a los niños que hay que apuntarle así, con el láser. No, pero es lógico, ¿no? Es lógico que el club iba a acatar todo lo que le habían pedido, que además iba a poner también sus propios criterios o medidas y al fin y al cabo ojalá que esto le sirva a Nahuel, pero ojalá también que le sirva a los aficionados para que sepan que este tipo de actos no se pueden realizar ni en el fútbol ni en la vida. Totalmente de acuerdo. Mariano, ¿un comentario rápido? De acuerdo, bien, bien por Tigres. La verdad que de acuerdo con ellos. Perfecto. Bueno, muy escueto el comentario de Mariano Trujillo. Vamos a la pausa. Continuamos en punto final. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.